Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de un accidente automovilístico muy lamentable porque esto ocurrió por una distracción como dice el título de esta noticia, distracción fatal y es que una conductora destrozó un Ford modelo A del año 1931 bueno, a menudo hay accidentes que son bien estúpidos que terminan con auténticas joyas sobre ruedas destrozadas pero cuando creíamos que haberlo visto todo en este tipo de accidentes ahora no hemos topado con uno de los vehículos más históricos del mundo automotriz implicados en uno en este incidente automovilístico bueno, cuando el Ford modelo A que dio la luz por allá el año 1927 que fue sucesor del popular y famoso modelo T el teléfono era un invento poco más que rudimentario y la humanidad ni siquiera soñaba con tener entre las manos un dispositivo similar a los smartphones que se manejan hasta hoy en día vivir en aquella época tenía mucho inconveniente pero una ventaja muy clara nadie podía chocarse contra un vehículo por ir hablando por el celular bueno, pues para la desgracia de este Ford modelo A del año 1931 uno de los últimos ejemplares que se fabricó y que también para la familia californiana que lo conservaba en perfecto estado desde entonces esto es lo que acaba de suceder el Ford se encontraba perfectamente estacionado en la calle de una zona residencial cuando la conductora de un automóvil Toyota modelo Corolla que iba distraída hablando por el celular lo chocó en su zona trasera en su parte trasera bueno así quedó el auto más o menos con un daño bien fuerte bueno, el impacto fue tan severo que el eje posterior del auto se desarmó como si fuera un auto de juguete entonces fue alertado por el sonido del impacto William Smith que es dueño del auto propietario del auto salió corriendo para ver lo que sucedió y se encontró con esta terrible escena y para colmo con la conductora intentando maniobrar para darse a la fuga Smith a la carrera logró logró, quiero decir bloquear la salida del Toyota Corolla por la parte posterior pero la autora del siniestro trató de salir por delante y volvió a golpear al Model A en su rueda delantera izquierda quedando la chapa del Turismo Nippon bloqueada por el A misma sin posibilidad de huir con el auto y totalmente superada por la circunstancia la conductora huyó despavorida despavorida, quiero decir perdón a pie obligando a la policía a pie obligando a la policía detenerla 20 minutos después en un vecindario que estuvo cerca de ese lugar entonces fue según como informa el medio de Drive cuando confesó que iba hablando por el celular y que su distracción le llevó a golpear el preciado auto clásico unos argumentos que no impidieron que fuera detenida por su infracción de tráfico y por darse a la fuga y bueno, lo peor de todo es que la familia Smith había restaurado por completo el auto de sus ancestros hacía solo unos años y ahora tendrán un trabajo extra para tratar de dejarlo en las mismas condiciones que si bien contarán con un presupuesto inicial de unos 5.000 dólares a cargo del seguro de esta conductora sin duda no es un importe justo pero al menos servirá como base para su futura reconstrucción algo que desde aquí deseamos que se produzca cuando antes algo que desde, por ejemplo, que yo desde Chile como fanático de los autos se produzca cuando antes y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao